¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot con novedades increíbles Por fin tenemos scans, por fin tenemos imágenes del nuevo modo online que van a añadir el nuevo sistema de cartas Que vamos a comentar aquí, en este vídeo, obviamente, en Dragon Ball Z Kakarot Todas las novedades van a ser comentadas en el canal Y por eso necesito que le deis al botón de like todo el mundo, darle el mayor like que podáis Ya estamos recuperados, ya estamos bien, pero necesito vuestro ki, vuestro amor, vuestro like en el canal Y ya sabéis, para cualquier cosa podéis seguirme en Twitter, en Twitch y en Instagram Y esta tarde, o esta noche, vamos a subir un gameplay nuevo, un videojuego nuevo que ha salido a la venta Se llama The Genshin Impact Lo vamos a subir, vamos a verlo y vamos a estar jugando en Twitch Por tanto, al dato, al dato que vamos a tener cositas bastante buenas Bien, antes de empezar con el nuevo modo de cartas, quiero que veáis la mirada de este Goku La mirada de este Goku Ha sido arreglada, obviamente Esta es una de las can Que ha salido hoy Del nuevo DLC De Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Esta es una nueva scan La vamos a A modificar aquí, para que la veáis Goku, con la mirada arreglada Con su Super Saiyan Blue Su traje Yi, que la verdad está muy guapo Y que tengo muchísimas ganas de jugar No hay fecha todavía del DLC del Kakarot Pero se están empezando a filtrar hoy imágenes Lo que quiere decir que a lo mejor pronto tendremos noticias, tendremos novedades De este DLC, ¿vale? De este gran DLC Quiero ir con lo primero y es el sistema de cartas Por fin hay una imagen en HD del sistema de cartas Como estáis viendo aquí, ahora mismo Lo vamos a hacer un poquito más pequeño para que lo veáis Ese sería el sistema de cartas que va a haber en Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Como veis, tenemos un panel El rojo, que es el del enemigo Y el azul, que entiendo yo Que es donde estamos nosotros Vamos a tener un medidor de tiempo Donde pone el 28 Vamos a tener tipos de cartas Como estáis viendo abajo a la izquierda Vamos a tener la vida total del personaje Va a ser, para que os hagáis una idea Como... Como el juego de cartas De World of Warcraft, ¿vale? Como el Hearthstone, más o menos Va a ser algo parecido al Hearthstone Como veis, hay un Vegeta Gohan tiene a un Buu pequeño y a un Vegeta Que va a intentar atacar a una carta de Goku Super Saiyan 3 Y luego tiene a Raspberry Y a Mr. Popo, ¿vale? Krilin tiene de vida 10 de 10 Y nosotros tenemos 6 de 10 Esta imagen es muy característica Y es muy chula porque nos dice Nos dice cómo va a ir el sistema Las cartas que vamos a poseer En función de las que tengamos Cómo vamos a ir jugando Y además, este sistema Quiero recordar que va a ser en línea Lo cual va a hacer el juego Realmente increíble Va a hacer el juego realmente brutal, ¿no? Abajo tenemos la carta de Gotenks Hay varias cartas repetidas Como podéis ver Con nivel 4 O Ki 4 Estamina 4, mejor dicho ¿Vale? Tenemos un Goku con el Kamehameha Creo que tenemos un Krilin Donde el 3 Está bastante bien Está bastante bien Tenemos los tipos Creo que va a dar mucho juego El modo de cartas Y va a ser bastante entretenido Luego tenemos esta imagen Que las pongo en grande Y luego las hago chiquititas Para que las podamos disfrutar Y las podamos ver Luego tenemos esta imagen Que es el Deck Customized El Deck Customized Supongo que lo que influye aquí Lo que vamos a hacer aquí es Construir un mazo ¿Vale? Construir un mazo Tenemos varias cartas Bastante interesantes ¿Vale? Como la de Goku Con el dedo La de Piccolo Con el Masenko Con el Masenko Con el Garly Con el Garly Gun Con el... No me saldrá Con el rayo Matanbu Ese Tenemos a Vegetta Tenemos a Goten Tenemos a Gohan Pelocazuela A Goten A Boo Gordito A Videl A Ricum Arriba tenemos a Gohan Super Saiyan A Goten Intentándose absorber Por Piccolo Luego tenemos una carta Con una membresía dorada Que es Goku y sus amigos Tenemos a Cell Tenemos a Goku Creo que las cartas Se van a ir consiguiendo Y van a tener... Se van a poder agotar Vamos a tener una carta De un tipo Otra carta de otro tipo Lo que hace Más entretenido el juego Mucho más entretenido el juego No sé cómo vamos a ganar Las cartas No sé si las cartas Son las que tenemos En Dragon Ball Z Pero bueno Vamos a tener un mazo Para customizar Y yo creo que va a ser Bastante entretenido Y me llama mucho la atención No soy yo de los juegos de cartas Pero estas cartas De Dragon Ball Me llaman bastante la atención Y vamos a darle Muchísima caña a este juego ¿Cuándo va a salir Este fantástico DLC? Pues bueno Se espera que el DLC De la actualización Del modo de cartas Salga Y esto es muy interesante Salga con Con el DLC 2 Se espera Como ya sabéis Le he dado un golpe A Wish antes Como ya sabéis Vale ahora Como ya sabéis El DLC Bueno El modo online Iba a salir Con el DLC 1 Pero por el tema De la pandemia Del coronavirus Y tal Pues no se ha podido Lanzar ¿No? Espero que se lance Para Para el DLC Número 2 Quiero recordar Que Que era gratis Que el modo De cartas online Era gratis No se si ahora Ha cambiado Por parte de Bandai Esto Pero quiero recordar Que el modo online De cartas Era gratuito Vale Perfecto Ruptura rota Y ahora vamos a lanzarle Un Kame Me encanta Es que esto Esto es brutal Vale Perfecto Quiero dejar claro Es que estoy Haciendo esto Para subir a mis compañeros Al nivel 250 Vale Quiero dejar claro Que era gratis El Que me ha ido el mando LOL Que era gratis La actualización Del juego de cartas Y bueno El DLC no Esperemos que Que bueno Que hagan algo Y esperemos que Realmente Saquen El DLC 2 Y La actualización gratuita Con el modo de cartas Porque lo estamos Deseando Lo estamos esperando No hay fecha prevista Para lanzarse Pero cuando salga Subiremos un vídeo En el canal Por eso es importante Que activéis la campanita Y haremos directo En Twitch Vale Haremos directo En Twitch Para hacer las batallas Online y todo eso Esta tarde noche Os espero En un evento especial Voy a subir un vídeo Del Jason Impact Vamos a probarlo Es un juego free to play Es gratis Está para PC Para iOS Para Windows Para PS4 Yo lo he bajado En PS4 Es bastante entretenido Así que esta noche Si no llego muy cansado Abriremos streaming Vale Y le daremos caña Al Henshin Impact Cualquier novedad Y cualquier noticia Que salga de Dragon Ball Z Kakarot Va a estar en el canal Por eso Muy importante Seguirme en las redes sociales Que tenéis en la descripción Instagram Twitter Y Twitch Para ver los directos Charlando de la nueva generación Seguirme en el canal De BZ Mark Donde tenemos el canal De nueva generación De Next Gen Y donde subiremos recortes De clips de Twitch Y en Twitter Instagram Sobre todo Instagram Para ver si llegamos a los 10.000 Me estáis siguiendo mucha gente En Twitter e Instagram Con lo cual Os estáis enterando De cuando subo vídeo O cuando hago Una filtración Del DLC Eso es muy interesante Gracias por escucharme Gracias por verme Saiyans Como hacéis siempre Es un placer estar con todos vosotros Y compartir estas aventuras Y nos vemos después Con Jenshin Impact Activad la campanita Y atentos Porque se viene Un gameplay Realmente increíble Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete!